... Yo creo que lo peor que tú puedes hacer es improvisar un diseño o una transformación curricular. Se hizo el documento estratégico 2009-2014. La educación no es juego. Yo creo que la gente cree que la educación es un tema de segundo orden, pero se hizo el plan estratégico y en el plan estratégico está exactamente lo que se va a hacer en la educación. A unos días de haberse hecho el plan estratégico, aparece el decreto, en diciembre, aparece el decreto de transformación curricular. Con conceptos adisonantes como que la transformación es conductivista. Miren, el país tiene que vivir un rato de evolución antes de poder aplicar una teoría de conductivismo. A la cual yo no me voy a... yo no voy a hablar en términos pedólicos de... a mí me gusta la... Lo que yo no creo es que aquí haya todavía el desarrollo histórico para implementar eso en nuestra aula, ahora ha sido un tipo para otros. Esa fue una cosa artesanal. Entonces, es más, corrieron a pedirle a la Universidad de Panamá, que iniciaron los planes, que iniciaron los... Estaban la gente ya, había comenzado el año y ellos todavía estaban haciendo la transformación. Yo creo, además, que hay muchos fundamentos del currículo que no se tomaron en cuenta. Lo mencioné antes, esos fundamentos... El currículo tiene, por lo menos, en consenso, hay 10 fundamentos que son vitales. Yo mencioné dos, el axiológico y el etymológico. Mencioné tres, mencioné las denuncias regionales. Entonces, yo siento que, a pesar de que hubo discusión, porque siempre hay un departamento de currículo, hay discusión sobre temas del currículo. Pero faltó la gran discusión, porque el currículo no es un tema del Ministerio de Educación, del Instituto Curricular, es un tema del país, que atiende a resolver problemas del país. Entonces, yo siento que la improvisación fue el principal problema, la principal causa de que la transformación curricular no hubiese tenido en ese momento y no tenga hasta ahora ningún éxito. Y les voy a dar un ejemplo, para que ustedes vean cómo es el... el bachillerato de agronomía, que es ese, está en transformación curricular. Bueno, ahora resulta que el Comité Técnico de Agronomía no reconoce los títulos que dio la transformación curricular. Esos muchachos ahora no pueden ser nada más que peores, como cualquiera puede ser peor, él puede haber hecho la transformación. ¿Cómo es posible que yo diga, mire, hasta a nivel económico? Ah, porque eso no lo mencioné. La transformación curricular fue parcialmente pertinente con respecto al tema económico. Lo digo parcialmente porque hubo cosas que no tomó en cuenta. Parcialmente, en cuanto a que se trató de crear mano de obra para el turismo, para la logística del puerto, es decir, pero otras deficiencias como el sector agropecuario del país no la tomó en cuenta. No se dieron, por ejemplo, a las escuelas. Estas son cosas que te da pena decir. Miren, las escuelas son muy pocas las que tienen los instrumentos de trabajo. Las escuelas técnicas, la mayoría no tiene lo que necesita. Para eso es un fraude. Decir que yo te gradué de mecánico, de automóvil, y ya te un típulo, o de autotrónica, y tú no te tienes, tú nunca decís que es prácticamente práctica como los instrumentos que debías. Entonces, respondo a su pregunta nuevamente. Fue una transformación improvisada. Yo no sé, pero usted puede agregar algo. Buenos días. Soy la profesora Xenia Maríada de Gargara. Sí voy a apoyar un poco lo que dice el profesor Mendes. Y es que una de las cosas que no tocamos, ni se dio, ni se dio, yo hablo porque fui funcionaria durante 20 años en el sistema educativo, tanto el formal como el informal también a nivel de la universidad. Y a mí me toca la parte curricular siempre cuando trabajaba en el ministerio. Nunca, nunca hay que quede bien plasmado esto aquí. Se hace una transformación. Porque yo, como entre comillas, porque no se supo qué fue. Si fue una reforma, si fue una transformación, o fue una adecuación. Yo lo dejo de tarea para los que están versados en mi educación. Busquen eso para que vean lo que ella hizo. Chaba para atrás, chaba para adelante, cambiaba el programa, ponía la tita, ponía la coma, y las personas que hemos trabajado en el sistema educativo, obviamente sabían lo que ella estaba haciendo. Y una de las cosas que quiero decirte que es muy importante, nunca se habla de una transformación si no se valida lo que estaba anteriormente en el sistema. Y en generalmente en el sistema estaban las modalidades por opción. La Universidad de Panamá, donde yo participé en la investigación sobre los bachilleratos en el siguiente día, que tenían esa modalidad por especialización, hicimos el estudio con préstamos que apoyó la UAM. O sea, el país nos dio el dinero para que hiciéramos eso, porque ellos tenían el interés en saber si la transformación civilizaría en Panamá. Realmente no se tomó en cuenta y el estudio que realizamos no se eliminaban los bachilleratos por especialidad, no se eliminaban. Y eso lo tenía que saber el Ministerio de Educación. Nosotros se lo llevamos al Ministerio de Educación. Esta persona que está aquí lo presentó a nivel de Centroamérica y se lo presentó a la Ministra de Educación a través del lateral a su despacho. No sé si asistió o no porque yo estaba exponiendo. Pero sí le digo una cosa, desde ahí empezó mal. Y otra cosa que digo en currículum, alegremente no se puede hablar de estos términos, calidad, competencia, igualdad de oportunidades, equidad, porque nunca se cumple. Y él lo acaba de explicar aquí. Jamás se cumple. Entonces, eso de buscar términos para darle impacto al sistema educativo, realmente no es válido. Los estudios se tienen que hacer, pero bien referendados. Él habla de cuatro indicadores. Yo le puedo decir que ninguno de los cuatro se cumplieron. Ninguno de los cuatro se cumplieron. Con una sistematización, un estudio pertinente no se hizo. Se estaba tratando de imponer, se lo voy a decir, una política que le estaban mandando a que lo hicieran en los cinco años. La educación es un proceso. Todo el mundo lo sabe. Y si es un proceso, ¿verdad?, requiere de una sistematización en donde una de las bases más importantes es el educador. Y la falla que tuvieron esos bachilleratos de divisa que estaba hablando el compañero, adivine por qué. Porque cuando uno va a hacer un diseño, que es fácil y lo sabe cualquiera que ha trabajado eso, usted tiene que darse cuenta si en el contexto de ese lugar es válido o no es válido quitar materias y eliminar. Porque es ahí donde le van a decir a ustedes si el recurso de ahí sirve y las personas están idóneas para seguir. Si las materias hay que eliminarlas, hay que hacer esa evaluación minuciosamente. Y no solamente. La Universidad de Panamá se bajaron horas. Porque en el CIMEN yo me di cuenta. Se bajaron horas en el área científica. Y eso trae como resultado que ahí están... Que es como que ni se haya movido la gráfica. La gráfica está parada. Pero con una cantidad de dinero invertido. En realidad es penoso que se haya llegado hasta esta situación. Muy penoso.